TVGAN en esta Navidad quiere agradecerle por haber estado con nosotros y acompañarnos durante este año 2017. Trabajamos por y para ustedes para brindarle la mejor información con el más amplio contenido y de todo su interés. Para que juntos seamos la mejor vitrina ganadera. ¡Feliz Navidad! Les desea TVGAN. TVGAN les desea una feliz Navidad. TVGAN les desea una feliz Navidad. TVGAN les desea una feliz Navidad y un próspero año 2018. Les deseamos un próspero 2018 y esperamos que sigan conectados a TVGAN para que juntos seamos la mejor vitrina ganadera del país. ¡Feliz Navidad!